Roling 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 Domingo, Picasso, Roling Roling ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí rompimiento! ¡Basta en cuatro ruedas y un alejamiento! ¡Oye, cómo va a decir! ¡Caña Villa de Venecia! ¡Nada de tu mano! ¡Ale, Pati, para el de Nancy! ¡Para el Gordes Verde! ¡Para el peñón de los carros! ¡Para el cajito de Zapata! ¡Para la banda de la rueda! ¡Para la banda de la rueda! ¡Esa noche no te viene! ¡Venga la guitarra! ¡Venga la guitarra! ¡Aya! ¡No vino al pueblo! ¡Saloso! ¡Esa es la caminata de los aviones! ¡Para la banda gravidea de Perluta! ¡Para el pueblo de siete tiempos! ¡Acelente soy el suelo! ¡Muchos se acompañan por la deporte! ¡Y una lejamiento! ¡Y Vicente! ¡Para el volvo! ¡Ordera! ¡Otras no y Andrés! ¡Para el gordo de Galexia! ¡Para el chico de todos los desterrados! ¡Saludos a las saludos! ¡Para Saúl y el abuelo! ¡Para la vigencia de Sinaloa! ¡Para el poquito! ¡Aquí rompimiento! ¡Ajá! ¡Chico de todos los desterrados! ¡Suscríbete al canal! 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 Quien quieres, de mí le damos bien El famoso perro, el grupo y la banda lábita Hola mi gente de todo lugar Bienvenidos a vos Dile que a mí o quieres, cuéntale Dile que a mí o quieres, de mí le damos bien Andale coreano, hay que saber el chinito de la banda calata Dile que a mí o quieres, cuéntale Para el chavito y los hijos solitarios Para la gente de San Carlitos Para la gente de Galaxia con lucha Para los balones Susi, Susi El rabia Y el balón Ándame y dile Quiero que le sigas Te vas con él o te quedas conmigo Oye que sabor Para toda la buena fuerza Y camarita Coriano Hoy nos acompaña niña Santa María Larandela Y Opavela Allí es Santa Icala Y el roly mexerce Y toda la organización tan juntos Y camarita el roly de los altos vacantes Esa noche lo elimina Oye Andame y dile Quiero que le sigas Soy amorcito Alguienito Vips Vips Se hace gozando Se hace gozando Se hace gozando La iglesia En la iglesia Y el roly de los altos vacantes Y el roly de los altos vacantes Con el roly de los altos vacantes Para el chino y todos los ojos rojos Quiero que me sientas hoy a vos. 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 La rumba ¡Eso! Para toda mi gente que nos acompaña, gracias A bailar ¿Qué cosa? A bailar ¿Qué cosa? A bailar La banda La banda vieja, rotecoco El oso, chena, chacho Bata y el topo El bato Bomba Oye, ¿qué sabor? Que la rumba se forma 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 Dale duro el cuero Que quiero gozar Que la rumba se forma 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 Ahí, ahí Pa' vecino Señoras y señores Estamos de regreso Peñón de los años Mi ropa de coñado La organización Peche Peñón de la salsa Azcapuzanza El hija El hija no para Lexa y el choco Para mi Juan Pablo El culo Todas mi gente De carros y ya Para el Pepe Picks Los más carceros Toda la cabeza Mejor Y dice Echale el sabor Mira Suéltala bonita Suéltala bonita Suéltala bonita Y su esposa Lupita la bella Y su esposa Y su esposa Lupita la bella Así se llama Úsico del bello De los años 13 Y ganarita el mamá De la boca de ropa Así se llama Así se llama Dámame la relación Para Conchita Hernández Ahí está mi compadre Pelicula Y nos acompaña En su papi Con la mujer De la Cata 25 Esta famosa Rezuki Hoy le van a Susana otra vez Ya para la Tupachaca ¡Ajá! Ya la rusa Se formó Sabaneta Sabaneta Buenas a Compaña Pejado Uribe Y unos líderes El embogado Sonsalón 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 Sabroso Sabroso La genita Chorri Buenas a Compaña Jesús Partizo Uribe La gallina La 5 de mayo Y la verbera Rolly Vicksera Esta noche Con Rolly Vicks Y la niña Que vino Desde Nueva York A ver a su marido Hoy nos acompaña Los casi guapos Ellos son Mis saicados Cada año Con ustedes Ayer nos vemos Desde octubre La urba Rolly Vicksera ¡Ahhh! ¡Miau! ¡Miau! ¡Mala de miau! ¡Qué sabor! ¡Esta noche! ¡Miau! ¡Miau! ¡Camila Como dice.. Para mi canalito Jorge Ayala Poniendo la palma Decha el agua Y el rato Pues no así lo dice ¡Miau! ¡Miau! ¡Muma Vida ¡Mua! Machín Hernandez ¡Ohτί Venga para todos Un saludo A mi gente A mi gente Para la nacional Los frivos Para la chila Hacia Bosa Arsa ¡Eh! meno X ¡Etapa! Para el Chalito, hoy nos acompañan los hijos solitarios. No van a quedar en esa mano. Carlitos, Pocotitlán, oye, para Vigénal y Zabalán, por favor. Mira que se va, mira que se va. Y a la rumba se borró. Y a la rumba se borró. Mira que se va. Mira que se va. Y a la rumba se borró. Para Jesús, Alberto, saludos. Y a la rumba se borró. Y a la rumba se borró. Algo sabroso para nosotros, dedicado para toda la banda. Dedicado para el público, que es algo, algo sabroso. En esta noche le mandamos un saludo social. Bienvenidos. Los Luz de Moila, aquí no tendremos algo, somos donos para ellos. Para mi compadre Périco, a mi gente de Puebla. Jóvenes de Somos, a una melodía para los pueblos en muy buenas manos. Con el nuevo valor del Peñón de los Baños, Mi compadre, Pausto Perea, que hoy nos acompaña en esta nación presente. Hoy estamos a Ranchilitskis, y todos los Carcachos y Bonet, para Iyaki y el Cabón. Un saludo social de corazón. Para toda la banda, para los parceros de Los Ángeles, California. Para Amir y Conga, y toda la banda, que nos acompañan en esta noche. Algo sabroso que quiero brindarles a los mensajeros. Los frijos que nos hicieron el favor de invitarlos a venir a trabajar con algo sabroso. Y ese tema se lo vamos a dedicar, pero lo pidieron, nosotros simplemente lo suplacemos. Para Diamante Negro, para Nacholita, para El Pato, para Dona Váforo, el Peñón de los Baños. Y nos acompañan en esta ocasión. Mi gente de Prado, Cicotepec, por ahí vemos a toda la banda. Para mi canalito Tony de la Roma, Cillán, que ya también nos acompaña con su señora esposa. Para El Cochiloco, para mi compadre Chipitín, que también está gozando sabroso. Le mandamos un saludo, hoy de corazón. Vamos a recordar, una cumbia que se toca mucho aquí en el Peñón de los Baños. Una cumbia con mucho sabor, una cumbia sabrosa que quiero brindarles a toda la gente que hoy nos acompaña. Vamos a bailar, nos dice así, bonita la melodía. Música del Peñón de los Baños. Vamos a recordar esta cumbia sabrosa para bailar y gozar. Vámonos. Mariana, Mariana, Mariana. Música del Peñón de los Baños. Quiero verte de noche, Mariana Quiero verte de tarde Ahí están las buenas de la rumba Quiero verte de noche, Mariana Quiero verte de noche, Mariana Quiero verte de noche, Mariana También por la mañana El granito de rata de la santa Me gusta ver a María El granito de mañana Con su carita lavada Con su carita lavada Con su carita lavada Mariana, Mariana Quiero verte de noche, Mariana Quiero verte de noche, Mariana También por la mañana Mariana, Mariana Quiero verte de noche, Mariana También por la mañana ¿Cómo dice la melodía, Mariana? Me gusta ver a María El granito de rata Con su carita lavada 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 y Mariana con mucho mucho Mariana como nada Mariana, Mariana Quiero verte de noche Mariana, la boca gravitera Quiero verte de noche Lucas, el ide, el perro negra en la iglesia Loco, como dice Mariana, para todos Llegó mi gente de su empresa El dolor, gallerino, salsero Para Tony, Mariana Con mucho 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 A mí me gusta ver a María Para que se sirva Loco de mañana Con mi gente de Calatra con el aire Su carita lavada La vida real, la vida Venta como nada Esa noche roja y piel Su carita lavada La vida real, como nada Oye, ¿qué se llama? Mariana, Mariana Quiero verte de noche Para el leche y el puro Para Macor Lucas y la boca Dice Zapata Para el gordo y al vera Cozúan Con mi gente de Calatra Con mi gente de Calatra Cochito de Cerrar Y con Richard Laramon Y con Luigi Camacho, Mariana Ya, lo tanto Y con mi gente de los colegas Por la tarde tengo ganas También de ver al mañana Esa canción como la le gusta La presuncia Esa hermosada bisela Con caminar ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 Amigos y caballeros, vamos de regreso a ese rato. Tenemos un aviso para iniciar el volumen número 2